Fallo en la Matrix, errores en la realidad o simplemente vivir en una simulación son nombres que se le dan a los eventos que no tienen explicación alguna, rozando con el razonamiento y entendimiento de lo que conocemos como vida. Personas alrededor de este mundo han reportado esta clase de sucesos y es por eso que te traigo tres anécdotas de fallos en la realidad que circulan por internet. Hace como cuatro años tuve una presentación de danza árabe, en ese entonces yo estaba enamorada de un hombre pero lamentablemente ya no tenía contacto con él. Al terminar la primera presentación bajé del escenario, él estaba ahí en el público y se acercó a saludarme, me sorprendí porque no lo había invitado ni le había pasado la ubicación del evento, pero era él, sus tatuajes, su barba, solo me sonrió y me abrazó, yo me tenía que ir rápido a cambiar para la siguiente canción, incluso mis compañeras bailarinas me preguntaron quién era, pero ya no lo vi al terminar el evento. Tiempo después recobré comunicación con él y nos dimos oportunidad de establecer un noviazgo, yo le pregunté que cómo es que se había enterado que iba a bailar aquel día y me dijo que él no había ido, que él nunca fue a verme bailar, incluso rastreó sus correos de ese día para mostrarme que tuvo juntas en su trabajo. Nunca he entendido qué pasó y quién me saludó y abrazó ese día. Hace unos años, estaba en el terreno de mi abuelo, ahí él vendía ropa usada para ayudarse, acababa de llover horrible y me había refugiado en el local donde vendía la ropa, salí a la calle y vi que venía una chica por la calle, lo curioso es que esa calle es privada y solo hay un pequeño paso de servidumbre al final, cuando la chica llegó, me dijo, vengo de muy lejos, ¿no tienes un suéter que me regales? Me percaté que la ropa de la chica se veía muy noventera, le dije que sí y me metí al local, agarre un suéter y cuando salgo de nuevo, ella apenas venía por la calle, tal y como la había visto unos minutos antes, yo no traía el suéter en la mano, llega y me pide el suéter otra vez, pero esta vez le dije que no tenía, ella solo siguió caminando. Hace tres meses estaba con mi mamá en el centro de la ciudad, los locales de las calles más concurridas son muy conocidos y ya todo mundo sabe qué tipos de tiendas hay allí. En esa ocasión, estábamos buscando ropa para ambas, pasamos por una de las calles principales y vimos una tienda que no habíamos visto antes, desde fuera la tienda parecía vacía. Entramos y los pantalones estaban muy baratos, ninguno pasaba de 200 pesos y la mayoría eran pantalones con estilos muy anticuados. Había dos chicas, una que estaba atendiendo, que nunca salió de la parte de la caja y la otra que al parecer era su amiga, pues traía bolsas de plástico con cajas de zapatos y desde que llegamos se estaba despidiendo y diciendo que ya se iba. Mi mamá y yo nos probamos varios pantalones, los vestidores por dentro tenían un piso de esos de las casas de nuestros abuelos, se veía muy viejo, al momento de pagar, mi mamá pagó con un billete de 500 pesos, el que tiene a Benito Juárez. Cabe recalcar que en ese momento, ya tenían meses circulando, la muchacha me pregunta que si es billete nuevo, que no había visto uno igual, duramos una hora o un poco más y en todo ese tiempo, nadie más entró a la tienda. Literalmente al día siguiente fuimos con el propósito de comprar más pantalones, porque los que compramos nos gustaron, pero la tienda ya no estaba. En su lugar había una tienda de vestidos, preguntamos en los locales de enseguida y nos decían que siempre había estado esa tienda de vestidos, que probablemente era en otra calle, pero estamos seguras que ahí era. Ya nunca más hemos vuelto a ver esa tienda. Como pudiste escuchar, esta solo es una prueba de la cantidad de eventos que no tienen explicación y pueden entrar en la categoría de fallo en la realidad. Tal vez lo más inquietante es que hoy en día nadie puede probar al 100% que no vivimos en una simulación. ¿Tú qué crees? ¿Fallo en la realidad o fallo en la memoria de estas personas? Déjame tus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos.